Buenas tardes, se pregunta qué ha pasado hoy en Namibia, se pregunta usted qué ha pasado hoy en Nigeria, se pregunta qué ha pasado hoy en el noroeste de China, en el suroeste de la India o en el norte de la frontera mexicana. Pero es usted ajeno a la idea de que ahí no ocurre nada, ahí no ha pasado nada, ni hoy, ni ayer, ni seguramente mañana. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo, lo que es importante, eso lo estamos contando. Los niños que han desaparecido dos años atrás y no los encontramos todavía, me está usted diciendo que la vida de los niños y el desentierro de los niños, el descubrimiento de dónde están los niños enterrados no es algo de importancia, tiene usted tan poco corazón, es usted tan desalmado como para poder decir que la vida de dos niños y su encuentro no importa, desalmado. ¿Es usted tan desalmado como para decir que no importa la venida del Papa con millones de seguidores? Vamos a ignorar a esos millones de personas que tanto creen en aquel Jesucristo que proclamaba y divulgaba y promulgaba el bien, el bienhacer. ¿Qué pasa hoy en Ghana? ¿Qué pasa hoy en Siberia? ¿Qué pasa hoy en Albania? ¿Qué pasa hoy en el interior de los Pirineos? ¿Qué pasa hoy en el interior del macizo galaico? No pasa nada, no pasa nada. Hoy lo que importa es que gana el baloncestista este ganando la medalla del oro. La del oro se la han dado a él. El oro se quedó todo jodido. Pero es que hoy no ha pasado nada, señoras, señores. Tenemos que contarle estas cosas así de que va a hacer mal tiempo, de que hay un partido de tenis, de que los restaurantes ahora van a abrir una hora más. Y todas esas cosas que usted necesita saber para vivir su día a día, para entender qué pasa en el mundo, para entender cómo van las cosas. Porque a usted le va a cambiar la vida lo que ocurra en Ghana, lo que ocurra en Nigeria, lo que ocurra en la frontera mexicana. No. A usted lo que le va a cambiar la vida es saber que en aquel parque por donde está usted paseando fueron abandonados y luego secuestrados el niño y la niña maripuchimuchifuchi, que fueron luego betitos a saber queados. Y por eso estamos ahí, que hay que descubrir la verdad. Y con la otra chica que buh, y con el otro chico que buh, que hace 14.000 años que... A ver si nos encontramos, pues, vaya de aquello que sería. Hay la mujer esta que la condenan a... Hay que siete años de qué... Hay la inhabilitación... Pero eso a usted le importa. Eso a usted le importa. A usted no le importa la guerra. A usted no le importa la farsa. A usted no le importa la mafia institucional. Ni la mafia no institucional. Ni Antonio, ni Banderas, ni José Luis, ni José Alberto. A usted lo que le importa es el niño. Perdido a la niña, perdido al fútbol, en puerta a la garra del perro.